Ronel Torres, Néstor Joffrey y Enrique Anguita, tres hombres con historias muy distintas y carreras diametralmente opuestas, son quienes se disputarán este 30 de junio la representación de Renovación Nacional para llegar a tener un diputado, situación que no deja indiferente a nadie en la colectividad oficialista. Sin lugar a dudas va a ser un gran aporte a la democracia interna, este ejercicio de primaria, donde están estos tres precandidatos ya definidos y esperamos que tengan la mayor participación posible de los electores, de los participantes, de los militantes, de los independientes que se sientan representados y que quieran apoyar a cualquiera de los tres candidatos. Hasta el momento las primarias de RN en Tarapacá no han tenido la claridad de quienes competirían, sin embargo el pasado fin de semana los candidatos se definieron y comienzan la carrera hacia la representación de la derecha de la región en el Congreso. Voten por mí, hagan el esfuerzo, vayan y voten por mí. No los conozco, sencillamente no los conozco a ellos. ¿Cuál sería su forma de pelear con ellos este cupo? Mire, los conozco de vista y tienen cara de perdedores, así que mejor que no se presenten. ¿Usted cómo cree que la ciudadanía va a tomar? No tengo cara de ganador, yo soy ganador. Al mismo tiempo, en el partido de la estrella se siente el buen ánimo respecto a la candidatura de los tres postulantes y el candidato presidencial Andrés Alamán, e invitaron a la comunidad a acercarse a votar el día domingo 30 de junio. Mira, nosotros creo que estamos esperando cosas ultra urgentes y muy importantes, que es el programa de Andrés Alamán, para el cual se está trabajando, porque ellos pidieron la participación de las necesidades regionales, no de todo lo que la gente quiere y lo que pide, porque este no es un pliego de peticiones. Pero creo que hay cosas fundamentales que son muy importantes y que la idea es que se puedan plantear y que puedan llevarse como un programa y no como una ilusión. De esta manera, los precandidatos para diputados deben comenzar sus campañas, ya que el tiempo que queda para la elección es de casi solo dos meses.